...es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. La tertulia, la tertulia de tiempo. Tenemos tertulias de depredador, que ya se ha quedado como película antigua. Bueno, a partir de aquí empieza el cachondeo. Vale, tengo esto. El arco lo hemos mejorado, pero no tengo flashbacks. Tengo... ¿Pero dónde va? Ahí está, Lucas. Tengo esta pistola. Tengo la escopeta. No tengo bombas. Vale, pues venga. Tengo un ladrillito, que es lo que tengo de arma. Vale. Creo que tengo un ladrillo, ¿no? Bueno, venga. Pues vaya, que soy más cagón. ¿Pero ha dicho mierda? ¿Por qué ha dicho mierda? ¿Pasado o algo? Que yo no me he enterado. Vale. Como rico. Que parece estupendo. ¿Para hay por aquí algo? No, no, no Otra cosa muy molona Eso de que me ha cargado Con todo lo que tenemos Bueno, yo creo que a partir de aquí Empieza la fin A ver si tengo suerte Muchas gracias Por cierto, Abuelo Multimedia Por la nueva No se ha visto alerta No se por qué Es raro que no haya salido De que se activa por Por otra página De Streetlogs Y esto es por Bueno, también Streetlogs, pero por otro lado El otro es por una tindecilla A ver, otra grabadora Disculpa Sí, hombre Encima que eso no aparece Eso son cuatro pares De equipo de laboratorio Embalados y listos para enviar Bien La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar Al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio Mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr El dios Hey, tranquilos Mi orta No Me ha mordido Dios mío Vamos a ver Esto no tiene ningún sentido Me están diciendo En una grabación Que el retrasado mental Del químico Científico Biólogo Lo que fuera A un grupo contaminado Con un virus Peligrosísimo Y contagioso Esta Ha dicho En una puta grabadora Porque si Yo que sé Lo hubiesen grabado Un tercero Pero él mismo ha grabado Su acusación a sí mismo De cómo se originó todo Y encima diciendo Que lo va a liberar Contaminado Con el virus Da igual Que no lo hubieran mordido A donde leche Lo iban a trasladar Esos monos Si lo iba a liberar Yo de verdad Yo O sea Calabar Le veo Menos sentido A todos Pero vamos Que esto Yo no me acordaba De esta grabación Me alegro de no haber visto A esos monos No dice a donde juegan Lo sé Sigamos O sea Es que yo No lo iba a intentar Digo Pero pierde cualquier sentido La historia Dicen que el científico Que está estudiando El virus Ese Resulta que están contaminados Y lo va a liberar A los monos Digo Pero Que sentido tiene eso Que clase de persona Porque esos peros Que un Soviético O un nazi Porque al menos A esos tienen Una especie de ideología Porque conseguís Pero ese Porque les da pena A un mono Vamos A A liberar Un virus mortal Pues vale Bueno Me parece estupendo Ahora Que la historia Es estúpida Hasta aquí Quiero decir Porque yo no me acordaba De De Ese Ese comentario Ese Que le quita A toda la historia Que han montado Hasta ahora Le quita todo el sentido De otro sentido Porque si A ver Me mantienen La leyenda Esa De que Los militares De que Bueno Pues vale Lo dejas ahí En una nube Pero Yo no me acordaba De esto Tengo que dar Ahora se lía Este es el científico ¿No? ¿O quién es? Un lucir Un Otra Grabadora Si buscas A las luciérnagas Se han marchado Sí Va en serio Estoy muerto O pronto Lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto Al hospital En Meri En Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando Salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno A caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Segundo Quiere comprobar una cosa ¿Qué coño? ¿Son esos tipos? No Sabemos a dónde ir Larguémonos Vale Este tiene algo Por aquí guay Tiene nada Vamos a ver Ya te no puedo construir nada ¿No? A lo mejor la grabación Ni se ha ido De una de estas No sé Y a mí no me ha quedado Muy claro Vale Aquí hay un enfrentamiento Seguro Lo recuerdo ¿O será uno que es parecido a esto? ¿Por qué? ¿O será uno que es parecido a esto? Vale Este está muerto Pero bueno La niñata esta Macho Es que me ha matado Me ha matado Por la mierda La niña Andando delante mía A ver A ver ¿Cómo voy? Salud Voy bien He hecho bien Con lo de la salud A ver No puto gilipollas Tú Que te quedes allá atrás Coño Y recarga Y recarga la mierda esa No me hace caso ¿Por dónde podemos ir? ¿Por aquí había camino? No Vale Ahora es que tengo la bomba ¿Me da? Pero como ¿Cómo me va a dar? Tengo un costamolotor Así que Hay uno ahí Vale Vámonos Hostia Pero ¿Quién coño Me está dando? ¿Hay un tío ahí o qué? ¿Hay uno ahí? Con la Macho Me estoy jugando Como el culo Quédate Voy a coger Voy a coger La escopeta Y vamos a ir Ahí va a chalón A ver Que está muerto ¿No? Vale Estoy bien Estoy bien Vale De la vuelta Y ¿Dónde está el otro? El otro no lo veo Está quieto Está andando Vuelta Ahí Vale Ese está muerto Voy a poner el otro El otro Me lo voy a cargar Por un palo Ya está Vengo esa cartucha Bueno Este me lo voy a cargar Vamos a ver De verdad ¿Puedes Tomar por culo? ¿Puedo dar con la niña? Vale Me queda Este ¿Quién más Vale Si está por allí Está quieto Vale Vamos a ir por este Vamos a ir por este Vamos a ir por este Joder 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 Vete quieto ya Dios Si de verdad Si te pudiese Meta con El machete Espérate Vamos a coger Esta pistola Más abajo Vale 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 A ver ¿A qué me queda? A ver Recarga A recarga Me quedan Dos cartuchos Seguido Me queda También Un golpe De machete Voy a mirar A ver Si estos Tienen Algún arma Vale Por aquí No hay nadie A ver Por aquí No hay nadie Por aquí Yo no me he cargado Uno por aquí Esquita Niña Hostia A ver Este Si tenía algún Arma Mira Ahí hay Munición No puedo Porque hace Revolver Revolver Ok Oje Tenui Oje Tenui No tienen ningún machete A ver si este tiene machete Vale Vale Esto ya han aparecido Vale Vamos a ir Para allá A fuego A ver si lo puedo pillar Este Y cargarme uno Vale Vale Que venga otro A ver Este viene por detrás ¿No? Me queda uno El machete Es que es más efectivo Que Que ese hacha Pero ese hacha Tampoco tengo la pinta Lo voy a coger Que me queda un poquillo Vale A ver si lo puedo mejorar No No puedo Es que ahora El Vamos a empezar Pero esta pistola Creo que es más potente Que A ver Esta pistola Es más potente Debería observarla ¿Verdad? Pero vamos a usar Este La escopeta A ver Que por aquí Aquí hay algo Bueno Niña Esta tequilleta Ya Vale A ver Que hay por aquí Para esconderme Bueno Pero No De playstation Trash Playstation Por aquí No De playstation Niña 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 Tío ¿Habéis visto? La idiota Espérate 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 Quédate Quédate Ya Arriba hay alguien No Hay alguien Por ahí Porque se ve El halo ¿Por qué Tienes Izquierda ¿O qué? Bueno Tengo todavía Una escopeta Que hay que usarlo Intercambiar ¿Por qué? Esto ¿Qué es? Creo que lleva Este No Prefiero Mi hacha Todavía le quedan Gol Para el hacha Hay alguien Por ahí Porque se ve El halo ¿Hay alguien Quieto ahí? A ver A ver Creo que hay alguien Por ahí Espérate 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 No te quita ahí No te muevas Hay alguien Por ahí El power Era este Que fue un cambio Por ahora Está aguantando Tampoco Lo uso mucho Me queda un disparo Ah no Que esta Tiene que recargar En cada disparo Vale Pues vamos a coger Esta Ojalá la tenemos ahí A ver si alguien Tiene un machete Vale Vale Este tiene algo Abajo Hay alguien Fuere 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 Hostia Se ha clavado En su punto débil Riñón Madre mía No lo soy Vamos Bueno Por lo menos Me he cargado Uno Vas a tener Que llegar Y a ti A ti A ti A ti A ti A ti Dos Y tres Madre mía Bueno Este ya No necesita Hacerse Operación Para Cuando Cuando No veo A nadie Vamos ¿Qué tal está? Estoy bien Por ahí Tiene que ir El hombre Este Esta parte Está muy chula Hostia 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 Venga A ver Lo flanquea Venga Vamos Venga Vamos No 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 se lo cargan y después jugamos con la niña pero lo hicieron bien lo hicieron bien vamos a eso venga pensadlo a ver un retortizón con la de hierro que tiene en la barra aquí no hay nadie deprisa lo estás haciendo bien sí que sí los mandos los mandos de la playstation 4 son super caros bueno yo estoy jugando con un dual shop de playstation 4 en la playstation 3 porque no me ha llegado todavía la batería si es que me llega tú ya has perdido la esperanza por detrás y la munición y la munición y esta es la munición desde la saca levántate el brazo por el hombro sigamos esta parte narrativamente está chula ahora ahora que si se queda fuera de la pistola vamos Joel, tú puedes Joel muy bien muy bien Joel ¿a qué le habla? ¿a lo que le habla? va, va, superman se cayó del caballo se quedó dentro de México la han dado con el pinchito con el pinchillo con el pinchillo esto yo no me lo esperaba esta parte está guay la ruptura en la narración y esto con la simbología erótica afectiva toma muertos los conejos pues yo no haría eso hombre, los conejos tienen que vivir no será mucho solo lo asustarías la parte está muy chula a nivel gráfico la leche vale, tenemos nada solamente tenemos esto vale, esta parte es como si fuese otro juego aunque sea un ratito te hacen hasta un mini tutorial con Ellie que le han quitado superpoderes es que el DLC ¿por qué lo he oído? por lo que ha oído a ver si hay mucha almeja y mucha chupadita y mucha mirada totalmente repugnante porque porque encima cuando lo ponen así lo que no entiendo a los críticos es como dicen que hay algo bueno en esa serie bueno, venga está allí, está muy lejos vamos a ir por aquí vamos a rodearlo que gráficamente mola mucho estar aquí por el bosque haciendo cosas del patriarcado creo que se podía dar la vuelta recuerdo yo espera, tal vez se oye un poquito hombre, está ahí con el conejo congelado ya va aquí pone que llevamos 47 minutos pero entre vueltas queda buscando lo que me han quitado si chorradica habréis jugado realmente 27 minutos por ahí 30 hay que seguir la guaya despacito sin hacer ruido ¿qué es? porque lo oí aquí pone que sí que se oye yo creo que sí ahí está espérate vamos a subir por allí y despacito desde lo alto le doy con toda la flecha con toda la cabeza me voy a ir a ir a ir a la cabeza con calma muy bien No, me cago el hecho de quitar No sé, oye No me jodas Si, si, oye, ¿no? No Vale, vale He subido al máximo Que a lo mejor está en el móvil Y se oye bajito ¿Tú qué es? Ah, flecha A ver, ¿dónde se ha ido el mangurría en este? Espérate que te he despistado Por el que estaba en la huella ¿Dónde está la huella? Por aquí Te has caído por aquí, ¿no? ¿Dónde has saltado? ¿Por aquí arriba o cómo? Ah, que ha subido para arriba Ha subido, ha subido Ha subido por aquí Tengo que estar por aquí Creo que he dado la vuelta Yo recuerdo Que al principio no me agastaba Ahí está No me ve, ¿no? Más cerca Vamos a intentar asegurar el tiro Porque yo veo lo malo que se ve Ah, le quito Coño, es que esta pierde el control Bueno, algo le he dado Vamos, yo soy el ciervo Me clavo en una flecha Y no paro de correr Hasta que cambie de paisaje Vamos, me voy a parar yo A olar en la hierba Ah, por aquí no se ha ido Se ha ido por ahí abajo Es atunto, ¿eh? Por eso los cazamos A ver si puedo acercarnos Ah, está regulero Por eso Porque tenía pierna Chungue Es que hay que darle justo en la cabeza Pero como no se queda quieto Le he dado, le he dado Y además Está programado Para que haga esto Le he dado, le he dado otra vez Espérate Si está por ahí Nosotros subimos un poco Ah, es que esta parte Como vayas de pie Tendrás que hay todo roto a la cha ¿Por dónde ha ido este? ¿Para arriba? Vale Además Esto está programado Quiero decir Que esto es un script No te lo puedas cargar Desde el principio Con lo que quieren A enseñarte A usar a Ellie Y de paso A alargar la vida del juego Que aquí Mecánica de juego No cero Y te lleva nada más aquí Me parece que al final No pillamos Ah, vale Ya me acuerdo Porque era el rollo este Es la pena El escenario tan bonito De que hay aquí Tan molón Que te da la sensación De que lo puedes explorar Pero no Pues este juego Yo lo coloco Es de lo mejor No, no, no No tienen Más allá De la mejora gráfica No van a tener nada más A no ser que emiten Alguna clase Que es lo que digo yo Lo único que pueden hacer Es tropear más la historia Para adaptarla a la serie O a una chorra de asas O sea, lo que pueden hacer Es joder La obra original Y ya está Que salga en PC Y bueno Pues así más gente Lo puedes disfrutar Que hay gente Que quiere tener Tierra en las consolas Pero no te espera Absolutamente nada Bueno, yo no tocaría nada De luego O sea Vas a obtener Unos cuantos milloncejos Más de euros O de dólares Sin invertir Vérticamente nada Que mejorar los motores Esas cositas Casi todas Son medio automáticas Solamente tienen que mirar Que la cosa funcione bien Y tener buena optimización Porque claro Juego de 2013 ¿No? Claro, ¿no? Bueno, es lo Es lo Pero bueno Yo no entiendo Por qué estás obligado A pasar por caos Yo no Yo no entiendo Por el motivo De Obligado a comprar Algo que hayas jugado En dos consolas Diferentes encima O sea Lo que te vas a encontrar Es la de Playstation 4 Ya está Si la tienes Yo de ti me la borcaba Necesidad cero O sea No creo yo Incluso te digo una cosa Seguramente sacarán Una versión normalita En tu caso Lo que deberías de Coger Y Una versión Guay Una versión Ecológica Una versión Recogida de un torrente Así de siempre Te lo digo En tu caso Ya has pasado por caja Y varias veces Sin motivo En su momento Digo No tienes por qué Pagar más por esto Te deberían de regalar A ti Y a todos los que han comprado Las dos versiones La de PC Porque la que te van a dar Es la de Playstation 4 Solo que más tarde o temprano Pasará como en otros juegos Que les darán El contenido de alta definición O sea De la RTX Y al ver eso Te lo darán tarde o temprano Que a lo mejor Cuando salgan No lo tienen todavía O lo dan como en extra Joder Tienes Tienes millones de opciones Mejora que Pero bueno O sea Por colegio mismo Bueno Vale ¿Quién es? Salid Hola Solo queremos hablar Hola caracola Hola caracola Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento Podrías venir con nosotros Que servir a nadie ¿Con qué te puede ir? Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Tienen una escopeta Yo que sé Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Yo que sé Vamos ¿Y el otro De un arma? Me quedaré el fusil Sí hombre Muy bien Sí hombre Claro Atrás Pero Estas cosas A mí me sacaban del juego Porque fácilmente Ese tío Le podría hacer frente Que no porque sea Adrien Brody Seguro que tarda un poco ¿No crees que Adrien Brody? ¿Te importa si Te pongo en el grado del frío? Sí bueno Coño pero Eso pesa un huevo Deja ahí Pero eso pesa mucho Coño Para que el hombre Eso Ya está Sabes No creo que debieras Andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? Sí Y esta Ha encontrado El único ciervo Y los conejos Comprendo que no es fácil Confiar en un par de estrellas Pero bueno Ya está No pasa Vamos a dejarlo Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos Bueno 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 Vale Tienes otra arma Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras Mi fusil Ya tienes la pistola Pero bueno Es que este sitio Este sitio Seguro muy tonta Sí, sí Pero que Vale Esto me acuerdo yo Que no lo encuentre Que no encuentre Vale Esto yo recuerdo Que tarde También era con el otro mando Y a lo mejor con este Hay algo Ocho Hay cosas Arga Maldito No es mi primera vez A tu izquierda Y la bala Que la coge De los muertos ¿Cómo es? ¿Te decías en serio? Tienes mejor puntería Con eso que yo Vale ¿Para dónde vienen ahora? Vale ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ah, qué buena secuencia! ¡Hostia! ¡Vamos! Tengo para curarme ¿No? ¡Cúrate! ¡Vamos! La munición Es buena munición De esta gente ¡Hostia! ¡Suéltame! ¡Vamos! No tengo más para curarme No tengo Vale, sí, venga, vámonos Ahora se te ha ocurrido ese miedo Corre, corre Corre, desgraciado, corre Cierra la puerta, cabrón ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Las escaleras, ¿qué escaleras? Me tiene que abrir, ¿no? Dice las escaleras, será cachón, ¿no? ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida Vaya, genial Qué suerte Despejado Por aquí Pues me van a matar mil brazos Porque tengo tan poca Energía Como el culo ¿Cómo que no? Que te dé un botiquín De acuerdo No te alejes Y ve con cuidado Ah, con más viento La chica, ¿estás bien? Estoy bien Más chasquedores Largo de ahí Bueno, pues Esta parte Te hará con más Pero mucho más complicada Que todo lo que hemos hecho hasta ahora También he tenido un poco de suerte Ah, este tiene una especie De cuchillo De daga Mira, a ver si puedo recuperarme un poco Miren para acá algo, ¿no? No, no Hostia, no puedo construir nada Digo, fabricar nada Esto es muy bien Esto hay que tener cuidado A ver Construir, ¿sabes? Fue muy nervioso No sé ni lo que digo Bueno, ese que hemos visto Tiene que volver por aquí Así que Vamos a esperarlo Hay que intentar matarlo Esos están quietos No, ese está quieto, ¿no? Hay uno que hace ronda Así que Hay que tener paciente Vale, pues Me voy a esconder aquí Me parece que aquí no me ve Este es el mejor sitio Último a matar Vale Vale, ese está muerto No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ese está mirando para acá Y creo que no puedo He buscado otro camino Por ahí no se puede ¿Se viene para acá o no? Antes de una rutina Regulera ¿Vas? ¿A dónde vas? Se va para allá Ese no me ve Ese no me ve Ese es por sonido Ese viene para acá Si me pudiera esconder ahí En la esquina A ver hasta dónde llega Tú, niña Corre, corre, corre Que no ve A ver hasta dónde llega Creo que no llega ahí Al hueco ese No, no ha llegado A ver, pues este ya está muerto Hostia ¿Esto qué es? Tampoco me tengo que cargar A todo el mundo ¿Qué pasa de esta gente? A ver Otro ladrillo Hostia Vale A ver A ver la rutina Que tenía aquella O este Creo A ver Yo creo que no me vende Un nivel a otro Esperamos que no Vale Vale Lo puedo pillar Por la parte derecha Por aquí No me ve Vale Por aquí Ahora es que hay ahí Ahí hay algo ¿No? Un camino ¿Qué es? No viene No llega Es que hace Es que hace Una cosa muy rara A ver A ver si llega Hasta aquí Claro Cuando vuelve Me lo puedo cargar Pero quiero ver Si llega hasta aquí Así Me lo puedo cargar De forma más segura Vale Creo que está De la forma más segura De la forma más segura Desde aquí Desde aquí Uy Uy Yo creo que llega hasta aquí ¿Eh? Cuando se dé la vuelta Ahora está como loca Hostia Hostia Pero bueno Y por qué Si tiene Esto es donde Le he hecho La encontraba Esta Caramba Tan guay ¿No puedo subir? Hostia 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 Ahí estás Vamos La fuerza Está por aquí Pero no Tienes Vale Aquí Hostia Esto que es Lo quiero Lo quiero Me da igual Sí, sí Pero que Me quiero curar Vale Haz lo que sea Pero no sé Qué hacer Me estaba curando Amigo de los niños ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres? Me tiene que subir A algún lado Y yo tengo que hacer algo Si está Eso, eso Estupendo Muy bien Lo veo correcto Que tonta Se pone aquí ¿No? Yo no me acordaba De la tonta No sé Coño El hombre está preocupado Hay algo ahí Para coger No sé Maldito patriarcado Lo que Encima que la protegía Le quería mancar El ciervo Pero A dónde Tengo que ir No me acuerdo ¿Me han visto? Ha sonado Música De que me ven Hostia Que ya hay un tío Espérate 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 Ahora es la rutina Que tenéis Se da la vuelta Hay otra forma De llegar A ese Personal Por aquí De luego ¿No? Y A ver Vamos a ir Hasta el fondo Aquí Hay que tener Cuidado Con armas Muchos Forión Vale Como se dé la vuelta Avanzamos Y lo esperamos Hostia Que viene Que viene Para acá ¿O qué? Si viene Para acá Va a ser A la vuelta ¿No? Es que Estos Eran Que Escuchaban Muy bien ¿No? Pero no se A la vuelta Pero que Chula Acá Pero te Que la Callas Coño Que viene Más ¿Qué es lo que Tenéis Gaza Tirarme Y por ahí Ah La escalera Podría Deja Que me bajara Yo ¿No? Corre 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 Se ve bien ¿No? Yo no estoy Pero yo estoy Por ahí Seguro Por esta puerta Por esta puerta Tenemos que salir De aquí Vale Esta parte Era complicada Pero complicada Hay que intentar A ver si Nos podemos Hacer Una buena Vale Muchas gracias Por haberte pasado Y por haber renovado También Pues muchas gracias Muchas gracias Que me animo Un montón Muchas gracias Muchas gracias A ver si me puedo Hacer un botiquín Con la mano Para curarme Espérate A ver ¿Qué me falta? Me falta Un rollo de arte Espérate Mira si hay bomba Que bien Que ya se enfrentó A esas cosas Y perdí Vale Ya puedo hacerme Rápido 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 Vale Tengo Para hacer Dos bombas Ya está Tengo 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 Lo que no Me acuerdo Ir Acomodar Hay Uno ¿Ves Algo? Es Un Carijón Sin Salud ¿Cómo Usamos Este Edifinio? Entonces ¿Qué Hacemos? Por Aquí Dejamos Otra No Hay Otra Opción Y Este ¿Qué es? Hasta Mañana No, no, eso no Le he dado ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos, soy! ¡No tengo más! ¡Sí tengo! ¿Qué es esto que hay aquí? Esto no se lo cae, no, coño. Voy a cargar a este que aparece aquí. Vale. ¡Mierda! Espérate, a ver si puedo construir algo. ¡Morteguín! ¡Otra! ¡Uno de esos tipos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ha ido o se ha muerto? a ver que tengo por ahí, aquí hay cosas para recoger creo vale, vamos a curarnos, me lo he cargado, que bueno soy tengo dos botiquines, que bien, espérate, antes de irnos vamos a recoger todo esto a la saca, madre mía que tensión, eso también el juego lo marca muy bien no es que haya muchísimos momentos de tensión, pero los que hay, molan, espérate, ahora es que podemos construir, digo fabricación, me niego a construir, que no hay que construir nada, ostia vale, pues esto lo hago, dame una bomba de esta, que más hay por aquí a ver, recarga, no hay nada para recargar, o escopetita oye, pero, o el juego ha bajado el nivel de dificultad porque me ha costado muy poco, ¿no?, en esta ocasión bueno oye, ¿dónde está Jónico?, ¿eh? no lo veo, ¿dónde está? ¿qué te pasa, eh? no, no escucha ni un infectado ni un infectado ¿qué te había dicho? vale volvamos a ver cómo está el venado por venado está como el de la canción te nos apañaste muy bien antes diría que formamos un gran equipo fue suerte ¿suerte? no, no la suerte no existe verás, yo creo que todo sucede por algún motivo claro en serio y puedo probarlo verás este invierno ha sido especialmente cruel hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida volvieron unos pocos dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco un hombre loco un poco loco se está el loco viajaba con una cría ¿ves? todo pasa por algún motivo no te enfades no es culpa tuya eres una cría James baja el arma ni hablar David no dejaré que se bache he dicho que bajes el arma y dale las medicinas a los demás no les va a gustar bueno no es asunto tuyo quita de en medio joder no sobrevivirás mucho ahí fuera puedo protegerte no gracias larguémonos de aquí vamos vamos vale yo tengo muy poca comida pero me he hecho con esto pero vamos a ver yo 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 también lo he dicho cuando lo jugaba yo decía pero vamos a ver le ha atravesado el torso en una zona muy chunga que no sé yo si el hígado estará jodido el riñón también podría estar también jodido no sé en qué zona pero con una inyección de antibióticos y zurcir la entrada de la salida tú no vas a evitar la septisemia que tiene eso pero bueno ya está vamos a dejarlo pasar porque en su momento yo ya lo dejé pasar digo lo voy a dejar pasar no pasa pero tela tela oh joder me han seguido los alejaré de aquí luego vengo por ti son cuatro y el de la guitarra que nada el de la guitarra por un momento he pensado que el juego se iba a tomar por culo porque se ha visto una pantalla verde súper rara y extraña es de la guitarra que lleva una guitarra o algo pero es que macho es que no puede hacer nada esta niña sin matar a nadie ah que han dicho si te meten con una bala en la cabeza corre 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 los calvos son malignos ¿es por aquí? si por aquí hay curarme no me puedo curar ¿no? es verdad aquí que sería más justificable que hubiese mujeres porque todas no van a estar en la casa cuidando el qué aquí que sería más justificable no hay ni una ni una ni una y ahí sería muchísimo más justificable hostia que me ha disparado desgraciado están disparando ahí a muerte pero bueno ahí está tengo botiquinas yo tengo un botiquín bueno creo que por esta zona ya podía yo hacer cosas como ahí ¿sabes? no hay nada ahí que lo coja ñata a ver qué por aquí vea yo no sé qué clase de medicina tienen estos y otra cosa que no han incluido en la serie y que es antiseña del juego esta capacidad que no se explica en ningún momento ¿por qué tienen esta capacidad de no sé de rastreo de sentir porque hay otros juegos donde todo irá a la historia y todo va alrededor de esto de una capacidad o algo aquí hay una capacidad porque sí y todo eso todo el mundo nos lo comemos con patatoideas a la vez que puedo no puedo fabricar un botiquín me vendría bien porque me van a pegar de palizones yo cuando empezaba a jugar esperaba una explicación tipo sea en militar Joel o ha sido y ha aprendido y luego se le enseña esta puede ser una excusa ¿dónde están? pasa que como he ido a de huello hay por ahí una escopeta vamos a ir a por la escopeta que estaba por aquí vale vamos a averiguar ya estamos fuera una vez que estamos fuera de la casa pasa que la escopeta no la tengo pero bueno yo recuerdo que era más sencillo irnos aquí al fondo que luego para pasar por aquí hay que tener mucha paciencia espérate a ver si me puedo cargar no me ve que no me puedo ver hostia hola puta no me he dado cuenta del otro a ver si se queda alguno solo no me he dado cuenta de ese a ver este viene a ver este está muerto ¿a dónde va? a matar este bueno muy bien dicho el cuerpo lo van a ver así que se va a ir algún día vale ya al fondo tiene que haber uno antes no hemos cargado a otra yo recuerdo que empezaba desde ahí desde la barca pero yo creo que tampoco es tan buena solución porque yo me costó muchísimo a ver si viene alguien por aquí hostia ¿dónde viene este? no lo veo no lo veo coño que no lo veo a ver si a ver si localizo a ese que ha preguntado claro por aquí quiero que hay gente ah mira ya viene ya viene una baja una baja ¿dónde coño está? a ver este por dónde va tendrá que venir pero no está vaya lejos está muy lejos voy a intentar ir por aquí yo por aquí no veo a nadie pero sé que hay gente por aquí gente ¿a dónde se ha ido la otra busca? ¿está acojonado o qué? que esta que yo sepa no se puede mejorar nada tengo una bomba de humo a ver ay mira ya está ahí está ahí vale pues haga lo que haga a ver si sube para arriba que claro si me pongo delante yo creo que ni nadie pero ahí no me ve vale viene para acá intenta dar la vuelta a lo que yo no sé si a la derecha hay alguien pero bueno este este está muerto un poquito ¿de coño está? está ahí hostia se ha ido muy lejos a ver si con la mierda le doy le doy le doy pero te quieres callar niñata que matar no es fácil callar a mí a mí la gracia que me hace la importancia que le dan en la segunda parte a la matanza que hace porque es una matanza flipante o sea habría que poner un contador de muerto a cuánto se carga él y cuánto se carga yo vamos por este lado hemos despejado esa zona yo creo que es más sencillo ahora matar estamos hablando de matar ni de eliminar porque en metal gear tenían la opción de dejarlos inconsciente pero es que aquí está a muerte y te ponen en situaciones a base un poquitín absurda a ver si por aquí si por aquí no había un cajón o algo un soñado ahí había dos cajones de mal carca vamos por esta zona limpiamos esta zona quiero mencionar eso está hay gente ahí yo por aquí recuerdo que me mataron un montón de bazas porque hacía esto yo y yo creo que esto no es buena idea me dan ganas de gastar la bomba de yo no veo nada ahí pero en este sitio da la sensación de que hay un montón de gente y la escopeta como que no cogió la escopeta porque la tiene alguien no por aquí porque por aquí no hay alguien hostia un tambor hay alguien por ahí bueno a ver otra cobertura ahora hay un tío allí hay alguien allí hay alguien vamos a asamarnos allí al fondo hay uno da no 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 nada ahí está a ver ese pringado parece que hace una ruta bastante lejada a nosotros que lo mismo lo que hace es una ruta larga pero yo creo que es el mismo tío que estaba por aquí antes ¿no? pring-sion ¿eh? ¿cómo? despiértate dice despiértate no hay nadie ¿no hay nadie por aquí? hay un tío hay un tío ese hay un tío y al fondo no es rollo de a ver hasta a ver hasta donde llega a ver no llega hasta ahí vale y dentro esperamos que no haya nadie quito va no hay nadie ¿no? a ver si está cerca va hasta donde llega me meto quietecito ahí se queda quieto ahí vale ahí viene otro solo tengo una oportunidad le daré yo creo que no vale vale bueno me he cargado ha dado yo no sé cuántos quedarán pero madre mía es que como no va a perseguir a esta gente y darle un experimento sé que la segunda parte tendría que haber sido buscar a esta gente y darle un palizón un palizón no es que hay que hay que ver las de cadáveres que han dejado a estar detrás o sea hay que luego ver una segunda parte con moralina de alguna clase déjalo con que había que hacerlo y punto pero no por Dios no justifican nada y encima que esta si sacrifican a esta fíjate la contradicción de todo si sacrifican a esta pueden tener la cura para la humanidad y el culo va de que esta no muera y la gente encima le tiene simpatía a esta pero ya y encima en la serie me la ponen super fea desagradable y seguramente yo no he seguido viendo los capítulos pero tiene que ser un cachondeo tiene que ser la leche vale yo lo que hacía era avanzar me iba para atrás con cuidadito con las zonas que ya son seguras oye había algo ahí no aquí me he dejado algo un colgante de de quien de mi prima a esta le han disparado venga vamos por aquí hay que tener cuidado porque creo que había uno que iba dando vuelta a ver por aquí me he dejado un arma o algo no he dejado una por aquí y la escopeta era de un enemigo no pues venga vale vale esta zona ya para mi es segura al menos en teoría vale 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 no hay nadie vamos a correr despacito nueve vale ya tenemos un nuevo arma ¿cómo ha pasado? se ha oído algo el cadáver ¿no? nosotros hemos estado en esa casa en aquella ¿no? ya no estoy seguro si era la primera o la segunda porque dónde está el kiosco ahí a la derecha hemos estado en esa vale ¿no? no 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 franquete para el día se va a estar más muerto creo que venía una pareja y esta parte es complicada aquí me mataron me la pasa porque entre corriendo a por las cositas y aquí hay cosas guays hay alguien ahí arriba espero que no haya nadie parece que da la vuelta a que desde aquí está bajando se está bajando me ha quedado por aquí no creo yo que bajan las dos no uno baja ese ese baja así seguro se juntan las dos espérate no sé que está lejos no si hay tres vale vamos a coger la bomba de humo nos vamos por aquí nosotros hostia en serio no van a ver estoy con las botellas llegaré no ha explotado está por ahí la bomba la veo ahí y está humillando bueno hay cuatro no hay ni dos ni tres podría plantearme volver a la casa aquella y por los servicios pero en serio que me está viendo no vamos a estar viendo nadie vale hay dos ahí no hay uno de que así revienta ya y Bueno, pues nada A tomar viento Vale, pues Prefiero mi opción de sigilo Voy a dar la vuelta Voy a dar la gana De que me pillen Vamos hasta la segunda casa A ver, es que tengo Tengo esto Y la escopeta vamos a cambiarla Tengo dos de escopeta Vamos para allá Y voy a grabar Vale, vamos despacito Que yo creo que se han activado Esos enemigos Y ahora hacen ruta Super guays Una rutina Muy rica Oye, voy a hacer un ¿Qué me falta? Alcohol Es que esto no he visitado la casa Isa, ¿no? No Vamos despacito Vamos despacito Ah, sí puedo recuperar Ni nadie, ¿no? ¿Puedo subir ahí arriba? No se puede subir Ahora no puedo Ahora la ha reventado Bueno, uno menos Había cuatro Eso tres Pero ahora se vuelven locos Miren para acá Miren para acá Así, conseguir un poco de alcohol Podría hacer un botiquín Vale, un cajoncillo A ver si hay alcohol Coge lo que sea Coge lo que ya Una bomba Bueno, una bomba Tampoco está mal Vale, no me afecta Cuando hago Acabamos Acabamos de tirar otra bomba Y nadie, ¿no? Allá hay uno que pasea Y aquí hay otro Que me gustaría Reventarle la cabeza Lo que voy a hacer Voy a lanzar la bomba A ver Vamos a lanzarla Cuando sube ese para arriba Que me lo podía cargar Con una flecha ¿No? Hay cuatro Me quedan tres Hay otro por ahí Que no he localizado Ya, te voy a lanzar la bomba Llegaré Allí A ver Está ahí el tío Vete que se vaya Que no me vea Ahí Mierda, mierda, mierda Saben que haga una bomba No No la van a pisar Hay alguien detrás mío ¿Qué saben que haga una bomba? Pero Yo voy a hacer así Y yo creo que se olvida En el NPC De que hay una bomba ahí Que no son tontos Me caen una leche A ver si este cae Hostia, ahí está el tercero Espérate Me voy a acercar un poquito más Hay una parada me parece ¿No? Entre A lo mejor se lo olvida Como al otro Otra vez vuelve ese Pero si me esconde aquí No me ve ¿No? Ahí Vale Está muy lasco Ahora aparece el otro Le parece Han seguido Vale Yo creo que cuando baje Porque ni era ahí ¿No? Coño Me he despistado La leche Vale Cuando baje el otro La matamos con una flecha También podría intentar Nada No voy a intentar nada Me voy a parar en punto No tengo prisa ninguna Nada más puedo hacer otra bomba Creo que se la voy a tirar desde aquí Y a tomar viento Cuando esté ahí Cuando esté ahí El tercero En esa esquina Porque no hay nadie Es la mía No, no No hay nada Ahí Yo creo que ahí Yo tampoco llega Pero bueno Pero bueno esta niña ¿Qué tiene? ¿Qué come? Hostia Ha reventado La otra ¿Serás cerdo? ¿Serás cerdo? ¿Eres cerdo? No sé si tiene que asumar Por precaución ¿Me ves de allí? No Te voy a matar Una flecha Mi táctica está así Está teniendo resultados Está muy lejos Ha muerto, ¿no? Ha muerto Qué fuerte Muerte por Flecha En el tobillo ¿Ha muerto la babada? No Pues sí Vale Tengo la pistola Y tengo la escopeta Pues la escopeta mejor El otro tendría que estar por aquí Porque yo creo que no ha muerto Ahí despacito ¿Dónde está? O sea Ha muerto la babada Bueno, ahí no hay nadie A ver aquí Y tampoco Parece que se Va a llenar ¿Ha muerto la babada? Uno desde luego Pero ¿No había un tercero? Vale Como no estoy seguro No me voy a exponer Vamos a entrar por aquí Muy bien Por aquí ni nada Ni alcohol Ya puedo hacer Vamos a ver esto Por aquí ni nada Por aquí A ver No me quiero exponer De tal manera Porque tendría que haber Un truso No me quiero exponer Mucho Pero Ahí arriba Hay alguien ¡Usted dispara! ¡Oh no! Y como que este no lo he visto yo antes ¿Dónde le chistaba este? Vamos a intentar recuperar cosas Porque yo a este le he disparado flecha Bueno Estamos bien Estamos bien Eli Estamos bien Vamos a hacer Un poquito de espolio Pero aquí hay nada Muy rico Muy rico, muy rico Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta las tijeritas Como a Eli ¡Ay, Ale! Como te gustan a ti las tijeritas Bueno, vámonos Vale Al barco Vamos a intentar llegar al barco Que yo creo que por esta zona había cosas guays Bueno, es que hemos exterminado A toda vida humana que hay por aquí Solo me tengo una flecha A ver si puedo recuperarla Yo creo que ya estoy en la parte final de esta zona Lo, 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 lo ¿Esto qué es? Un barco de regreso ¿Qué es? Un mapa ¿Qué es? Nada Una mierda Una mierda Para mil Mil ladrillitos Me gusta mil ladrillitos También me gusta mi tubería Me gusta mi tubería Y... Ah, ¿qué tengo? Tengo Venga, vamos a ir con la escopeta Por si han mosquís Mi copetita Amale Por aquí ni nada, ¿no? Hay algo guay ¿Para ir con colgante de algún muerto? No Mejor con el muerto ¿Seguro? Allá en el fondo hay algo, ¿no? Creo que tengo que pasar por el fondo Camino natural Debería servirme para salir Muy bien Muy bien Eli 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 Terminator No te caigas Eli la term... Eso que cae más seres humanos Por aquí No te preocupes Eli Tú te lo puedes cargar Ni uno Ni uno compito más Que vivo Puede eliminar la competencia Así que tengo Cierita Matamos a todos los que tengo Bueno, a mí A mí no va a matar Ni nadie, ¿no? De igual Como aparezca Le doy con Todos los gordos De la escopeta Que me parece que son las cartuchas Qué bonito el pueblo que hay allí Es precioso Ahora es que pone aquí Prohibido pescar Prohibido ¿Eso qué es? Lanzarse De boca No sé Es lanzarse, ¿no? Puede lanzarse Pero si te atas despacito Si se puede, ¿no? Si se puede Si se puede Tío, es que no me acuerdo De nada De esta parte No hayamos Entrado en otra zona Creo que aquí Tengo más Más humanos Los que acá Seguramente Bueno, pues no me ha costado tanto Yo pensé que me iban a matar más cosas Al principio Como no Coja una estrategia Correcta Vale La escopeta aquí No sé yo si me va a servir Estoy Vale A la larga distancia Usamos El arco Y a tomamiento ¿Ves dónde me puedo proteger? A ver si aquí hay Algún colgante Me extrañaría Que no hubiese aquí algo bueno Negentropía Venga, vamos a leerlo Acá un cómic Un cómic Súper Súper Dogmatic De rico Amor Vale Vale Hay que ir por el tubo Por el tubo Por el tobogán Y ahí Quiero que nos metamos Y saldrán Más tíos A los que matar Chis 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 No puedo empujarlo Y ahora qué Perfecto Y de Ya Que ya Que ya O sabemos Que solo quería mirar A ver si se ve En enemigos Elia era una ansiosa Quieres matar A todo el mundo Corriendo Creo que el castillo De los mastas del universo Castillo De los soviéticos De los nachis Nachis soviéticos No salen Vale Vamos a cargar Yo creo que aquí no me ven Al de abajo No vamos a cargar Hay una forma De estar escondido Vamos a parar Vamos a parar Que mal planteado Todo Vale Llegan estos Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Yo creo que esta es la parte Más difícil Incluso Yo creo que Incluso Estos están muy lejos Para verme A ver si este Ahí veo uno Ahí está el otro Todavía está lejos Está muerto Muerto No Vale A ver si se paran Un poco Me cargo uno Luego al otro Hasta atrás Me debería cargar ¿Verdad? Ahí está A que me los cargo Con la flecheta Uy Casi Casi, casi, casi Casi, casi Casi Joder Ahora vamos a curarlo Vale Curao Escopeta A correr Me cago en su muera Cabrón Es que cuando Piaza de punta Corre, 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 corre Oh, eh Coño Hay pistolitas Que coño ¿Cuántos hay? ¿Hay alguno cerca? Y sí Y acá Vale Ah, toma viento Me quedo ahí Ahí abajo Hay uno Vale Me voy a quedar aquí Que no he dado ¿Tiene armas? Yo creo que estos Tienen todas armas Ah, vale A ver A ver A ver A ver A ver Pantarás tú Hostia No lo he matado Me quedo en su muera Ya Coño Que con la incongenancia Vale Pistolita Apuntamos Y este está más muerto Vale Está ahí Está ahí Y creo que lo veo Mierda ¿Es una bala? Trabala Me quedan Ya, pero no lo veo Vale Solo me he quedado Este que de munición Voy fatal Vale Podría ir frontalmente A parar Y que aún se muera Espérate Tengo suficiente Salud Ahora Toma viento Venga A coger Yo no sé cuántos quedan Pero vamos a recoger munición Como loco A él no importa Que utilice El pronombre masculino Le da un poco igual Aunque como me oiga Me mata Ya no tengo No hay más munición Nada más que esto No, ya hay otro A ver si tiene algo de munición No tiene munición Tampoco tú Con la de Baza que me habéis disparado ¿Cuántos quedan munición? Bueno pues Voy Voy fatal Me quedan Nada más que las flechas Y Véate Vamos a las casas Y a ver si puedo Al castillo De Grey School Pues eso anda A ver Por aquí hay más En tuzano Ahí podemos Entrar Pero antes de Entrar Yo no sé Si era dentro De esta De la otra Donde se acababa La parte Estamos a puntito Ya de acabarla ¿Puedo entrar? Vale Aquí salen más Hostia Pero voy fatal De munición Seguro que aquí atrás No me he dejado Nada En una flecha Nada No me he dejado Nada Bueno pues nada Vámonos Por aquí Otra flecha Y por aquí No habrá Munición Ni nada ¿No? Saca una botella Una botella Yo creo que hay que Entrar en la casa ¿No? En el hotel Este Giganteco Vale Yo creo que No lo hemos cargado A todo Y hay que Entrar por aquí ¿No? Hay que coger Esto para ¿Para qué? Vamos para Esto O sea Realmente Podremos Pasar esto Sin matar A nadie Yo digo No No quiero Quitar Atrapada Coge lo que haya Vale Algo de munición No puedo fabricar Nada Se ha quedado Allí algo Píllalo Ahora si puedo Hacer un botiquín No puedo Me queda otra Me quedan Cuchillas Y alcohol Y hasta Aparte La chunga Esto era Lo del hotel ¿No? Que hay algo Es que todo Tiene un Aspecto Tan sólido Vale No corras Tanto Mujercita No corras Tanto Lo que harás Hacer todo Rápido Ahora Bien No hay nada Lo que harás Hacer todo Rápido Piña Piña Y alcohol Que bien Que bien El alcohol Siempre viene bien Venga El y se cae El y se cae El y se cae El y se cae un montón Hay que La botiquín a mano Vale Ahora mismo Seamos bien De tiempo De De juego Esto Malo Que hemos jugado Antes Son dos Que ha sido Ahora Aquí hay gentuza Hay una botella Yo tengo una botella Por aquí Se ha creído Esta gente Esta parte Está muy chula Y además No da sensación En ningún momento Que esté cargando La consola Y nada A nivel técnico Un pasote Cosa que Por eso digo yo Que es Dead Red Redemption Redemption Un título superior En conjunto Pero Claro Esto es una aventura También Esto es diferente Otro género Lineal Que a mi me gusta A mi me gusta Que me contemos Una historia No es un mundo abierto Pero El Dead Red Pues también Tiene su historia Y también tiene Su rollo guay Bueno por aquí Creo que Hay que matar mal Pero me cago en la puta A ver Estos están ahí Yo como llego hasta allí Sin que me den Es por aquí Pues Entra o no Entra la desgracia Entra la desgracia Vale Vale Esto Hay que hacerlo Con cierta estrategia Ahí está Chau chau ¿Hay dos o hay uno? ¿Cuánto hay? ¿Hay uno no? Me ha dejado tieso ¿Eh? Vale Yo creo que debería de usar las dos Porque como me pillen A ver Hay un armamento Bueno armamento no sé yo Porque la niña va hasta arriba No sé dónde están Yo supongo yo que estarán al fondo A ver ¿Dónde están? Vamos a vernos rápido ¿Quién me ha visto? ¿Quién y dónde? No me veo Yo no tengo la pistola La pistola es más efectiva ¿No? Vale 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 Toma por culo Hijo de puta Muy bien Hijo de puta Hay que decirlo más Esto Yo estoy casi afina Allá de la parte de Eli Estoy casi afina Madre mía Es que Eli En serio Yo creo que Aquí los malvados Son Eli y Joel Primero que ella Esa es la solución Al rollo Y oye Que no Que no se va a morir A ver Yo por donde he hecho entrao Entro por ahí Aquí es donde estaban Allá quedando por culo Porque he venido Y no hay nada Que recoger No hay nada Bueno bueno A ver si tiene munición Y es que no estamos dejando A la de vivo Yo entiendo ¿No? Que la situación Pero lo que yo flipo Es la segunda parte O en multibedia ¿Cómo pueden justificar? Luego Cualquier clase De conciencia O algo También la venganza De la vigorésica Aunque también El personaje De la vigorésica Y los que le rodean A la vigorésica Oh Oh Pero bueno Vigorésica No hemos dejado A nadie vivo ¿Vienen más por aquí? Seguramente sí ¿No? A ver A coger la botella esta Ya la tengo Hay alguien Por la derecha Por la izquierda Vamos por aquí No, la historia Bueno, en este caso No es el guión Es la historia Porque ahí No hay diálogo Ni diseño de escenas Que salve la historia Es la historia La historia O sea, a continuación Es como las películas De alguien Después de aliens No hay forma De continuar De la forma Que toman A los aliens No hay forma De continuar A ver Ahora entran ¿Me quedo? ¿Me quedo encerrado aquí? ¿O qué? Ahí está la salida Sí, pero Van a entrar Gentuzas A ver ¿Tengo bomba o algo? ¡Hostia! Que tengo para hacer una bomba Por la buena misma Vale Yo creo que entran Yo creo que entran Como entran Le tiro esto a la cara Nooo Dale, dale De verlo Bueno, esta es la parte De él Y aquí la vamos a Arrasar Ya nos queda poco Ya nos queda muy poco Aquí están todos Zonca Dío Zonca 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 ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Y a verlo Como un loco Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente No coma, Ellie Ellie, no coma Ven a No coma, Ellie ¿Con una guarnición de humano? No No No, te lo prometo Es Solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción Sí, hombre ¿Crees que nosotros la tenemos? Sí, hombre Es una renovación Dice La venga por gusto Un poquito por gusto Para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? Oye, no se oye micrófono Toma Coge la chave Coge la chave Coge la Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Kelly es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos Es una situación Muy chunga Porque está bien que se ponga chula cuando ya no hay salida Pero Yo no sé Bueno y de repente se despierta El hombre Yo creo que La segunda parte Querían corregir Porque aquí esto queda muy guay Muy patriarcal Muy real O sea Coño La otra es una niña Y este es un tío Que yo tampoco sé la experiencia militar que tiene Pero por lo visto Las callas te dan una experiencia Que te caga Vale aquí lo vamos a dejar Porque además yo creo que esto es un punto de guardado Madre mía Vamos cargaditos Vamos cargadoides Esa es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Deseos al mercado siguen por tercer día consecutivo Esa es la única que ofrezca No 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 Gracias.